Así es, estamos acá en nuestro paseo Marcelina Verón, en una jornada del encuentro mensual de artesanos locales. Este encuentro mensual, por ser hoy el Día del Artesano, tenemos la visita de artesanos de Capitámeni, un paraje de la ciudad de Mercedes, de Mercedes, que trajeron cuero, lana cruda, de Montecaseros con herrería artesanal y plantas, y tenemos de Santiago del Estero, que es en Piedras, y tenemos de Curzucuatiá, con algarrobo y comida, y tenemos de, a ver, déjame ver, de Curzú, de Bonplan, y de la localidad de Parada Pocheta, el departamento de Paso de los Libres. Más o menos, bueno, ahora estamos en horas de la mañana, pero cuando llegan todos, más o menos, ¿cuántos artesanos están acá en la plaza? Bueno, en esta ocasión, en esta expo mensual local, están 53 artesanos, entre artesanos, productores y emprendedores locales. Bien, entonces, ¿están hasta ahora, hasta esta noche, hasta las 22 más o menos? Hasta las 22 horas, aproximadamente 23 horas, es ya cuando el público se retira, pero como es feriado hoy, el público aprovecha las horas de la noche debido al intenso calor que hace durante el día, así que tenemos bastante visita a la noche. Bueno, ¿y cómo les fue en los días anteriores? Bien, bastante bien, solo un día que la lluvia nos castigó un poquito, pero bueno, nos alomeramos todo en la carpa grande que tenemos emplazada en el predio, y después nos trató muy bien, gracias a Dios, bien, las ventas bien, no como lo que esperábamos, pero bien, bien para esta altura del mes en Paso de los Libres. Bueno, y recalcando el día de los artesanos hoy, ¿qué tiene para decirnos, para saludar también a alguien, para todos los artesanos de la ciudad? Sí, el saludo especial para todas mis colegas, yo también soy artesana, así que para todas mis colegas, para los que realizamos algo con la mano, creamos con la mente, y bueno, que tengan éxito, que se animen, lo que están mirando el cable y todavía no se animaron a venir a exponer, que se arrimen, el programa participativo comunitario tiene sus oficinas en acción social, por calle Rivadavia, que se arrimen allí de lunes a viernes de 9 a 12.30, la atención al público en la oficina del artesano, y ahí es simple, conversamos, vemos la producción, visito los talleres para ver realmente, y ahí, bueno, a lo mejor alguien necesita un incentivo, un consejo, y entonces los invitamos a los artesanos, y al que ya está en actividad, a superarse, a profesionalizarse, aunque la artesanía es innato, es una creación propia, pero siempre estamos aprendiendo algo nuevo día a día, y así que interloja eso, a la cooperación, y bueno, y el agradecimiento enorme en lo que a mí respecta a la gestión de Tinchas Cuba, que es quien me permitió a mí, a partir de su gestión, estar al frente de esto, y como yo siempre soy de la idea, que en cada área debe estar alguien que entienda y que sea del área para que todo pueda funcionar mejor, así que nuevamente las felicitaciones para todos los artesanos, los éxitos rotundos, y que San José bendiga nuestras manos.